Pues me da mucho gusto volver a estar aquí en este espacio para seguir compartiendo con ustedes datos y estadísticas sobre esta región en donde siempre suceden cosas muy interesantes. Para botón de muestra, lo que sucedió el viernes de la semana pasada en la que la frontera colapsó por la caída global de sistemas informáticos y que provocó tiempos de espera de más de 7 horas para cruzar Estados Unidos. ¿Usted también resultó afectado? Pues a propósito de este suceso, yo les quiero preguntar si se han puesto a pensar qué pasaría si cerraran las garitas por un tiempo indefinido. Impensable, ¿no? Para empezar, si cerraran la frontera, ¿no podrían cruzar las más de 100 mil personas que diariamente van a pie o en auto de Tijuana a Estados Unidos a través de las garitas de San Isidro y Otay? Interrumpir la movilidad para ese volumen de personas es como si de repente se cancelaran todos los vuelos de los aeropuertos de San Diego y de Tijuana, los cuales juntos transportan un número similar de pasajeros al día. Pero no solo eso, los negocios de ambos lados de la frontera necesitan de los visitantes fronterizos. De acuerdo con datos de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos y del INEGI, en 2020 la economía de la zona metropolitana de San Diego, Tijuana, sumaba alrededor de 250 mil millones de dólares a precios constantes, que para ponerlo en perspectiva es más grande que el valor de toda la economía de países como Uruguay o Ecuador. Sabemos que la economía de San Diego es mucho más grande que la de Tijuana, quizá unas 10 veces más, y que quizá San Diego no necesitaría de Tijuana para seguir funcionando. Pero si de un día para otro los 50 o 100 mil trabajadores que en promedio cruzan al norte todos los días para desempeñarse en algún puesto y no pudieran llegar a sus trabajos, San Diego se quedaría de repente sin el 10% de su mano de obra. Además, esta frontera es el principal punto donde entran los productos que compra y vende California. De acuerdo con datos del Departamento de Transporte de Estados Unidos, por esta frontera cruzaron alrededor de 60 mil millones de dólares de mercancías en 2023. Esto es casi el doble de lo que Estados Unidos le ha vendido y comprado en un año a países enteros como Australia o España. Como ven, Tijuana y San Diego son como un motor y las garitas son los cables que los mantienen unidos y en funcionamiento. Así que la próxima vez que usted cruce por esta frontera, recuerde que al hacerlo, es usted también parte de esta economía compleja que llamamos transfronteriza y que beneficia a los negocios tanto de este lado como del otro. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. ¡Gracias! Gracias por ver el video.